¡Hey! Muy buenas, yo soy Sierra y estamos otra vez aquí y aunque he querido hablar de tres temas en específico, he decidido cambiar eso por ahorita la situación que está viviendo mi país, o norte del país, o no sé si nomás mi estado, en sí, en México, con respecto a los apagones que están ocurriendo. Para quien no lo sepa o me estén viendo desde otro lado del mundo, que no lo creo, ahorita hay una cantidad... Bueno, los pongo en contexto. De repente se fue la puta luz, nos quedamos sin gas, sin agua, sin electricidad y, pues, bueno, básicamente sin eso. Este... No todos, no todos, que a mí toda... Bueno, he tenido apagones, pero aún me faltan los otros servicios, que estoy agradecido con eso. Sin embargo, muchas, muchas, muchas colonias se están quedando sin electricidad a partir de las seis o siete de la tarde, al igual que la luz mercurial, la luz de la calle, para los que sean unos... y letrados, no sé. Creo que letrados está mal dicho. Este... También se está apagando. Semáforos dejan de funcionar y... Y es un pequeño caos en la ciudad, pequeño, pequeño. Que hasta eso ha sido muy decente la gente, porque... No he hecho compras de pánico, los semáforos los toman como altos, la gente se deja pasar... Así que todo tranquilo y todo bien de momento. Pero... Quería haber visto algo. Pero, este... Bueno, una ciudad a oscuras... Y esto va pues... Esto va claro desde el punto de vista policial. Abre mucho las puertas a que se cometan muchos, pero muchos robos. Creo que esto no lo había dicho, pero... Por si escuchan mucho ruido, está... Lloviendo, granizando y nevando al mismo tiempo. Está un poquito... De hecho, creo que no lo van a alcanzar a percibir. De hecho, ya se detuvo un poco. Pero... Está horrible el clima el día de hoy. Bueno, esta noche. Esta noche a las 4 de la mañana. Y acomode mal esta cosa. ¿Qué le está diciendo? Así que, una ciudad a oscuras... Abre muchísimo las puertas a que ocurran muchos delitos. Sobre todo robos. Y además la gente está perdiendo los servicios. Como viene siendo el gas. Como viene siendo el agua. Que incluso tengo entendido... No lo tomen como algo oficial, obviamente. Solamente son los que he escuchado. Que... Bueno... La electricidad se fue. Porque... El gas... Con el que México genera electricidad. Subió en Estados Unidos de precio. Así que aquí están teniendo dificultades para comprarlo. Pero... 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 Debido a las bajas... Muy bajas temperaturas que tenemos ahorita. Como he dicho, ahorita estamos a menos 2 grados. Que dependiendo desde donde me veas, puedes decir... Ay, no hace frío. Ay, sí hace mucho frío. Pero el punto es que por eso también se está acabando el agua. Y el gas... Pues básicamente porque también el gas que se usa para electricidad es el mismo gas que... Que utilizamos usualmente en el domicilio. Y ahorita está un poquito cabrón la situación. Porque... Me ha tocado patrullar por ciertas colonias que día y noche no tienen servicios. Servicios. Servicios básicos para la subsistencia humana en estos tiempos modernos. O sea, a mí ahorita se me acaba el internet y se me acaba el pinche mundo. Porque... Pues no. Ahora me imagino que se me acaben todos los servicios. Y bien, no me voy a volver loco. Tengo mi plan de contingencia. Tengo... No sé... Velas. Tengo leña para poder cocinar. Tengo un asador donde poder cocinar. O calentar agua. Un... 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 Bueno, aquí se les conoce como tambos. Un tambo. Un contenedor. De 200 litros de agua. Limpia, obviamente. Para caso de emergencias. Y para... Pues me falta nomás un generador. De electricidad a base de gasolina. ¡Ah! Otra cosa. No hay gasolina. Como... Se va la luz. Las gasolinas quedan fuera de servicio. Las gasolineras quedan fuera de servicio. Así que... No pueden surtir gasolina. Y las pocas gasolineras. Que quedan... Con... Con servicio. La... La saturan tanto. La gente. Con... Creo que es la única compra de pánico que he visto. Gasolina. La saturan tanto. Y piden tanta gasolina. Que se acaba. Entonces hay que esperar a que vengan más camiones cargados de gasolina. Y eso provoca otro desabasto. A lo que quiero llegar. Y me van a decir mucho. Sí. Pues claro. Tú vas a opinar eso. Tú estás cómodo. Tú no tienes dificultades. Tú no tienes que... Este... Vivir al día. Comprarte la comida de cada día con lo que ganes. Y a veces comes y a veces no. Sí es cierto. Claro que es cierto. Por eso estudié. Por eso me preparé. Y por eso duré un año, cuatro meses y veintiséis días en una academia de policía. Para tener un trabajo estable y unos estudios buenos. Al menos. El punto. Al que quería llegar. Es que... No veo nada. Pero absolutamente nada. Está... Empañado el... El... Esta cosa. Es que... El punto. Nuevamente el punto. Es que... Si... Bueno. Están viendo cómo está la situación actual. ¿No? Está habiendo apagones. Que dicen que ya van a terminar pronto. De hecho a lo mejor subo esto cuando ya el problema se termine. Este... En unos días. Pero... Hay que prepararse. Ese dinero que tienes reservado para comprar... Tu... Tu... Tus... Tus cervezas. Para el fin de semana. Puedes usarlo en comprar... Leña. En comprar un asador pequeño. O algo en que calentar comida que funcione con leña. En... En... Un... Un depósito de agua considerablemente grande para guardar agua limpia. En caso de también una emergencia. Este... Si tienes tanques de gas llenarlos. O comprar otro tanque y tenerlo lleno de reserva. E... Incluso si tienes la posibilidad comprar un generador de electricidad a base de gasolina. Y comprar un depósito pequeño de 20 litros, 30 con gasolina. También para emergencias. Y créanme que en todo eso que dije, menos en el generador. Porque esos si son caros. Van a gastar... A ver, vamos a hacer cuentas. Pongan... Pongan... Pongan que... Que... Que entre la leña... Yo... Yo compré 5 costales. Vienen siendo aproximadamente 65 pesos cada costal. Entonces... Bueno, ahí tenemos... Voy a ir anotando aquí en la pantalla. Porque realmente... Bueno, estoy manejando. No quiero usar calculadora ni voltera para otro lado. Aparte que tengo que estar pendiente de mi seguridad. Y de la calle. 65 pesos cada costal. Vienen siendo como... 6 dólares, no menos. 2 dólares y medio cada costal de leña. Viene siendo realmente poco. Ahora... Vamos a comprar un tanque de gas... Grande. Un tanque de gas grande. El cual... Realmente no sé cuánto cueste. Pero... Lo voy a poner aquí de todos modos. Lo voy a... Bueno... Vamos a poner que cueste... Ay, no sé. Voy a poner un precio alto. Va... Va a costarnos 700 pesos. 800 pesos. Que vienen siendo 40... Como 30 dólares. Ok. Vamos... ¿Qué más hay que comprar? ¿Qué más hay que comprar? Gasolina. Gasolina. Es importante incluso si no tienes generador... Tener en esta situación... Un bidón de gasolina lleno. O... Bueno, para emergencias. Vamos a poner uno de 20 litros. El bidón te va a costar... Bueno, en algunos lados te lo regalan. Pero... Vamos a poner que cuesta 200 pesos. Yéndonos... Todo lo vamos a poner con precios un poco más caros. Y la gasolina... Ahorita... Varia un poco el precio. Pero... Llenar esos 20 litros... Te va a costar... Este... 20 por 20. Bien... Te va a costar 400 pesos. Entonces... Del bidón de gasolina de 20 litros lleno... Vas a gastar... 40... 20... Aproximadamente... 20... 24 dólares. Ya tienes gasolina. Ya tienes leña. Ya tienes gas. A ver... Gastos más pequeños. Velas. Un paquete... Muchos paquetes de velas. Te vas a gastar... Es más... 300 pesos. No sé si más o mucho. 100 pesos en velas. Y son muchas velas. 150. Eh... 150... Viene siendo... 1500. Como 7 dólares. 150 pesos más o menos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... Ya tenemos... Velas para iluminarnos. Ah, bueno. Algo en que calentar comida y agua. Un balde metálico. Te puede costar... Hasta... 20 pesos. Un dólar. Un asador. Bueno... O una superficie. O una parrilla. En que poder calentar comida. Utilizando carbón o leña. Más bien leña. En este caso. Vamos a... Bueno... Si quieres uno bonito. Uno muy nice. Obviamente te va a costar caro. Pero vamos a irnos por precios bajos. Precios de supervivencia. Que es el caso en este momento. Eh... Digamos que te va a costar unos... Doscientos pesos. Y van a ser... Bueno... Eso viene siendo como... Unos... Trece dólares. Más o menos. Doce dólares. Entonces... Haciendo cuentas. Con todo lo que hemos dicho. Bueno... No sé ni cuándo. De hecho no he llevado las cuentas en la cabeza. Así que... Aquí te voy a poner... Los precios en pesos mexicanos. Y en dólares. Para que los que... No son de... De México. Puedan hacer una comparación. Sobre lo que... Lo que costaría. No es una preparación... Cara. Y todavía... Vamos a poner que te gastes quinientos pesos. En cosas... En alimentos. Y en papel de baño. Únicamente en eso. Nada de... Que unos dulces. Que no. Únicamente en alimentos. Enlatados. Que realmente necesites. Y sean para emergencias. Deshidratados. Arroz. Frijol. Este... Un garrafón grande de agua potable. Y papel de baño. Mmm... Son quinientos pesos. Realmente con eso sí llenas una alacena. Bastante bien. Para... Todo esto para una familia de... Padre, madre y dos hijos. Me parece bien. Me parece perfecto. Y si los dos trabajan. Padre y madre. Entonces está. Mucho mejor. Mucho más fácil. Y podrán invertirle incluso más dinero. Ahora. ¿Cuál es el problema? Que ahorita todavía la gente. A pesar de esta situación. Sigue gastando su dinero. En... Alcohol. En drogas. En divertinaje. En salir. En... En cualquier cosa. Menos en prepararse. Y... O sea. Están viendo la situación. Hay una puta pandemia mortal. Estamos pasando por una era de hielo aquí en México. Hay apagones. No hay servicios. Pero... ¡Ah! Es fin de semana. Vamos a gastarnos todas las... Todo nuestro salario. En una... Pedota. En... En embriagarnos y ponernos hasta el culo. ¡Woo! Y ese no es el chiste. Porque por eso la gente está batallando. Y por eso la gente se está quejando. Oigan. Es que... No tenemos servicios. Es que ya no me alcanza el dinero. ¡Claro que no te va a alcanzar el dinero! ¡Claro que no te va a alcanzar! Porque te lo estás gastando en cosas que no son indispensables. Que también va a haber gente que vive al día. Que realmente no puede darse el lujo de comprarse cosas para prepararse. Pero ese más bien es punto y aparte. E incluso pueden solicitar el apoyo de nosotros para ir a un albergue. Pero tampoco lo hacen. Así que... Algunos sí. El punto al que quiero llegar otra vez de nuevo. Como por quinta vez. Es que en esta clase de situaciones. Prepárense. No gasten en cosas que no van a necesitar. O que... Ven algo. Lo quieren comprar o lo quieren consumir. Piensen. Realmente. Lo necesito. Realmente. Mi cuerpo. Mi casa. Mi cabeza. Todo. Lo necesita. En este momento. De crisis. Si la respuesta es sí. Cómprenlo. Si la respuesta es no. Pues no lo compren. No sean pendejos. Es más. Si la respuesta es sí. Piensen. ¿Qué podrían comprar mejor? Que les favorezca más y por más tiempo. Con el mismo dinero que se van a gastar en eso. Que incluso. Haciendo compras. En teoría pequeñas. Como un café. O no sé. Unas papitas. Un refresco. Si compran un café. Unas papitas. Y un refresco. Todos los días. Se convierte en un gasto enorme. Enorme. Al pasar de los días. De las semanas. Y de los meses. Entonces. También hay que contemplar eso. Ahorita. En esta situación. Prepárense. Por favor. Prepáren a sus familias. Este. Si su casa. No cuenta con las medidas. Para el frío. Pueden arreglar eso. Con papel periódico. Y cinta. Cinta adhesiva. A las tuberías. Para que resistan. Un poco más. Este. Prepárense. Para. Porque hace mucho frío. Con gas. Y con leña. Porque realmente. Va a ser necesario. Y no. Gasten el dinero. En cosas. Que no necesitan. En esta. Situación. Ahorren. Ahorren. Un poco. De lo que les pagan. Si el. Si el. 10 por ciento. Son 10 pesos. Si son. Medio. Si es medio dólar. Ahorrenlo. Porque ese dinero. Que van ahorrando. De poco a poco. Realmente. En una emergencia. Van a decir. Vaya. Tengo. Más de lo que pensaba. Esto me va a servir. Y. Listo. Creo que. Es todo. Lo que quería hablar. Esta vez. Bueno. No es todo. Realmente. Me gusta mucho hablar. Pero es lo importante. Que tenía que hablar. En este momento. Cualquier cosa. De la que quieren que hable. Que realmente. Siempre termino hablando. De cualquier otra cosa. Porque así soy. Me lo pueden decir. En los comentarios. Yo me retiro. Tengo que seguir trabajando. El día está horrible. Yo soy Sierra. Y me despido. Nos vemos.